Vos te los cruzás en la calle, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el gobierno, y todos te dicen lo mismo, todos te dicen lo mismo y de la misma forma. ¿Qué? Si no hicieron nada ustedes, si no hicieron nada en 12 años, no hicieron nada y se robaron todo. ¿Qué? Si en 12 años no hicieron nada y se robaron todo. Si no hicieron nada y se robaron todo en 12 años ustedes, no hicieron nada y se robaron todo en 12 años. Si no hicieron nada en 12 años, se robaron todo, en 12 años no hicieron nada y se robaron todo. ¿Qué? Si no hicieron nada y se robaron todo. ¡Dejame terminar lo que estoy diciendo! En 12 años no hicieron nada y se robaron todo. Se robaron todo en 12 años y no hicieron nada y se robaron todo. ¿Qué es que te diga más? En 12 años no hicieron nada y se robaron todo. No hicieron nada y se robaron todo. ¡Se robaron todo en 12 años y no hicieron nada y se robaron todo! Bueno señor, es un maldona esto, dígame que va a caer. no hicieron nada no hicieron nada y como no hicieron nada estoy muy de acuerdo hay que sacarme ese nombre de Néstor Kirchner a todos los hospitales que hicieron a toda la universidad que hicieron a todas las escuelas que hicieron a toda la autopista que hicieron a todos los caminos que hicieron a los gasoductos que hicieron a las centrales atómicas que hicieron a las centrales atómicas que hicieron a los искenEL Ioneta a las centrales atómicas que hicieron a las centrales atómicas que hicieron aplausos no ¡Suscríbete al canal!